En este momento, irme hasta Chile. Vamos a conversar con la alcaldesa de Antofagasta. Prepárense porque la van a conocer ustedes, la van a escuchar. Vamos a poder dialogar con ella. Es una alcaldesa muy joven. Ganó las elecciones en su ciudad, en Antofagasta. Y hemos escuchado de ella aquí en Bolivia porque reclamó que el presidente Evo Morales habría impedido que ella sea invitada a Bolivia. Luego el presidente la ha invitado a que ella venga a Bolivia y sabemos que ella dice que la invitación sea formal. Para que entremos en materia, quiero que veamos, por favor, lo que dijo la alcaldesa Karen Rojo, lo que subió a las redes sociales cuando pensó que el presidente Evo Morales había impedido que ella sea invitada a Bolivia. Lamento profundamente la presión política que recibió la municipalidad de Cochabamba al tener que desmentir el encuentro entre dos alcaldes. Nuevamente, el gobierno del señor Evo Morales humilla no solamente al pueblo chileno, sino que también al pueblo boliviano al intentar prohibir la visita de esta alcaldesa que tenía como único objetivo generar un enmanamiento cultural. Pero quiero decirle, señor Evo Morales, que no le temo y seguiré con mi agenda en la ciudad de Cochabamba para tener un encuentro, un acercamiento con una prestigiosa universidad de esa localidad. Otra vez, el señor Evo Morales impone dictadura incluso en sus gobiernos comunales. Es indignante de ver cómo esa dictadura incluso frena los acercamientos culturales que podamos tener entre ambos países. Bueno, y la alcaldesa Karen Rojo tiene la gentileza de atendernos vía Skype desde Antrofagasta. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Jimena. Muy buenas noches. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, por favor, preséntese ante nuestra audiencia nacional. ¿Quién es Karen Rojo? Bueno, soy Karen Rojo, alcaldesa de la Comuna Antrofagasta. Bueno, tal como manifestaste en nuestro segundo periodo dentro del gobierno comunal, hay muchas cosas por hacer y el objetivo es poder mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y generar vínculo como lo que intentamos hacer esta semana con el pueblo boliviano. Cuéntenos, por favor, cuéntenle al país cuántos habitantes tiene Antrofagasta, cuál es la actividad económica principal de Antrofagasta. Mira, somos alrededor de 500.000 habitantes. Nuestra principal actividad económica está asociada con el rubro de la minería. Ese es nuestro principal motor económico y además también es la sostenibilidad que tiene nuestro país. Y usted, ¿cómo es que llega a convertirse en alcaldesa? Cuéntale un poco de su trayectoria a la gente que nos ve. Ah, mira, qué interesante la pregunta. Bueno, yo ingreso a la política estando estudiando en España, sacando un doctorado, termino el doctorado y me invitan a trabajar en un área de salud que en concreto es la seremia de salud para trabajar en la protección de la región de Antrofagasta. En ese trabajo estuve cerca de cinco meses trabajando y decidí postularme a la municipalidad de Antrofagasta en el año 2012. Y nos fue bastante bien, el 50% de aprobación. Así que en este momento nos encontramos ya en el segundo periodo. Hace muy poquito terminamos las elecciones en el mes de octubre del año pasado. Muy bien. ¿Usted conoce Bolivia? No, no he tenido la oportunidad todavía de conocer Bolivia. A raíz de este encuentro que íbamos a generar entre la universidad y también la municipalidad era la oportunidad de conocer Bolivia. Me han hablado bastante bien, sí, que es un país muy hermoso. Hay muchos chilenos viviendo acá, le cuento. Haciendo empresa, trabajando, aportando. Así que va a ser bueno que usted pueda venir. Ahora, ¿a qué ciudad le gustaría ir primero? Mira, todo esto quiero primero situarlo en el contexto. De verdad que me interesa mucho conocer Bolivia. Estas son nuestras intenciones. Antofagasta es una región que tiene un fuerte compromiso con la cultura. Somos una región nortina donde nuestro principal baile relacionado con el norte, el norte andino, ha permitido generar lazos de encuentros culturales con otras ciudades de nuestra región. Y considerando además que el principal pueblo inmigrante que tenemos hoy en día en la ciudad de Antofagasta es Bolivia, era necesario generar encuentros, hermanamientos culturales con Cochabamba, con La Paz, con cualquier SUA que esté interesado en ese sentido. Y quiero contarle que esto parte con una visita que tuvimos del director de Relaciones Internacionales de la Universidad Privada Técnica Cosmos, que se acerca a la Municipalidad Antofagasta para tener un encuentro entre ambas entidades y de esa forma generar hermanamientos culturales, también educativos, de salud, y por ahí parte de la historia. Entonces, quiero manifestar que nuestro espíritu ha sido siempre en el afán de cooperación, de generar lazos, de generar cercanía, porque son más de 15 mil bolivianos que viven aquí, solamente en la comuna de Antofagasta. Muy bien. Cuéntenos, por favor, alcaldesa, ¿qué la molestó con el presidente Evo Morales? Porque hubo una primera vez en que lo mandó callar y hubo una segunda vez en que les reclamó que él bloqueara su visita a Bolivia, según lo entendió usted. Sí, bueno, la postura que tuve en el año 2016 es una postura que podía tomar cualquier compatriota que defiende su territorio. Eran muchas las declaraciones, a mi juicio desafortunada, por parte del presidente, que lo único que intentaba era generar más desencuentro que encuentro. Más aún, cuando tenemos este litigio de soberanía marítima, en la Haya, generaba mucho roce, mucha distensión entre tanto Bolivia como Chile. Y yo consideré que era ya el momento oportuno de mandar un mensaje, más aún, en una región donde, como te digo, recibimos una gran cantidad de bolivianos. En más de una ocasión había sido utilizada la palabra Antofagasta al señalar que también teníamos prácticamente el ejército en la frontera boliviana, que no dejamos pasar los camiones. Después viene más encima el canciller Choquehuanca en su momento. Entonces, fueron muchas cosas, muchas cosas que me incentivaron a defender los intereses de mi ciudad, los intereses de mi país, manifestarles lo que le manifesté en su momento en el año 2016. Y bueno, posteriormente, a raíz de esta nula visita que pude tener en Cochabamba, también me generaron un descontento muy fuerte, ya que, de acuerdo a la información que nosotros recibimos por parte de la municipalidad y de las declaraciones que se hicieron en su momento a través de los medios de comunicación, el mismo gobierno manifestó que no era oportuno que un boliviano tuviera aceptamiento con esta alcaldesa, que prácticamente era una actitud antipatriota tener un encuentro. Entonces, eso me pareció que era confundir las cosas. Yo lamenté mucho esta situación. Insisto, la única finalidad que nosotros teníamos, Jimena, era generar lazos, encuentros. Quería tener beca para los hijos de los bolivianos que viven acá, de hacer intercambio estudiantil, de hacer el baile nortino más grande, cultural aquí en Antofagasta, hacerlo también en Cochabamba, tener acuerdos de salud. En fin, había muchas cosas que podíamos hacer, pero lamentablemente la presión muy grande que recibieron tanto la universidad como la municipalidad desistieron de este encuentro. Bueno, escuche por favor lo que hoy dijo el presidente Evo Morales. La invita a Bolivia. Aquí tenemos, mira, una linda, bella alcaldesa de Pollera. Aplazo para nuestra hermana alcaldesa. A los chilenos que quieren visitar, no les avisa. Nosotros no estamos prohibiendo. Los chilenos pueden entrar sin visa. No tenemos ningún problema, que vengan a visitarnos. La alcaldesa de Antofagasta quiere visitar. Que venga, vamos a recibir en palacio. No somos rencorosos, no somos vengativos. Queremos integración en nuestros pueblos. Son tiempos de integración y no de invasión. Hermanas y hermanos, repito nuevamente, no es el pueblo chileno. Los movimientos sociales nos apoyan, intelectuales, profesionales, pero no faltan algunos que hacen quedar mal. Lamentablemente algunas autoridades de Chile están destrozando la imagen de Chile en todo el mundo. Bueno, alcaldesa, la escucho. Usted ya lo acaba de escuchar al presidente Evo Morales. Que venga a Bolivia, no necesita visa y la vamos a recibir en palacio. Así es, con bastante energía. Bueno, me hubiese gustado que esa misma energía él lo hubiera utilizado para poder decirle a su canciller que tenga también el mismo ánimo. Un ánimo de encuentro, un ánimo de unión, de solidaridad. Y no manifestar esa postura de desencuentro, de debate, que lo único que genera justamente estas desuniones. Y yo también comparto lo mismo que ha dicho el señor Evo Morales. El ánimo también de aquí de los chilenos es generar unión. Nosotros, yo creo que no podemos perder y seguir perdiendo el tiempo en tener disputas sociales por estos temas soberanos que no es competencia de nosotros. Nosotros, al menos la Comuna Antofagasta y esta alcaldesa, lo que más quiere es mejorar los vínculos. Y debemos dar ejemplo para eso. Por eso la intención de viajar allá. Ahora, bueno, insisto, yo esperaré la respuesta oficial, la invitación oficial del presidente Evo Morales hacia mi persona, porque yo he recibido tantas invitaciones que después se desdicen. Entonces, prefiero tener la invitación oficial de Jimena para analizarla y evaluar un viaje a Bolivia. Bueno, y le voy a pedir algo y me voy a aprovechar de esta entrevista. Si usted viene a Bolivia, está invitada al set de No Mentirás. Me va a encantar tenerla, conocerla, que la gente la escuche, que sepa de su interés, de las becas, de todo esto, que integra, qué es lo que yo creo que los pueblos quieren, más allá de las disputas del poder. Así es. Muchas gracias por la invitación y lo vamos a considerar para estar en vivo e indirecto con ustedes, también de que me puedan conocer, de conocer esta hermosa ciudad y también llevarme los mejores saludos desde ustedes para poder enviarlo aquí a Trayitorio Antofagastino. Gracias.